¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy desnudo? ¡Oye! ¿Qué significa esto? No lo sé. Acabo de despertar. Estas cuchillas. Quien sea que nos puso aquí, está tratando de liquidarnos. ¿Qué? ¡No! Tenemos que escapar, pero debemos ser muy precisos y esperar a que las cuchillas se activen. ¿Qué? ¿Estás demente? Confía en mí. ¡Salta cuando yo salte! Señor Buki, hoy tengo una idea nueva para ganar likes en Instagram. Acaba de salir una serie de One Piece en Netflix. ¿Y eso qué importa? One Piece está chido, pero los live action siempre dan asco. Tranquilo, señor Buki. Las críticas dicen lo contrario. Aparte, One Piece es icónico. Sea o no un éxito en live action, siempre será éxito el anime. Así que hoy te vestiremos de algún personaje de One Piece. Como si mi opinión contara. Da igual. De todas formas, me vestirás de una manera ridícula. ¿De qué personaje te gustaría vestirte hoy? Yo simplemente creo que deberías de trabajar en otra cosa. Lo de Instagram no es lo tuyo, bro. Las fotos que tomas no son tan buenas. ¿Serás Buki Diluffy? Pues ya qué. Seremos tan exitosos como la serie de Netflix. Ya lo verás, señor Buki. Este cosplay estará genial. Y así fue como el cine de Buki se convirtió en pirata. ¿Por qué todos están tan callados por aquí? Hola. Te estoy hablando. ¿Por qué no contestas? Bro, ¿qué le pasa al tipo de atrás? Está raro. ¿Puedes oírme? ¡Responde! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué maldición le cayó a mis amigos! ¡Por favor, sálvalos! Y así fue como el señor Sonic intentaba hacer reaccionar a sus amigos. Baile, baile y más baile. ¿Sólo existo para esto y nada más? Pues no más. No soy una prisionera. ¡Me rehúso a hacerlo! Y así fue como la bailarina prefirió el fuego a seguir bajo la prisión, que para ella era su manera de vivir. Toc, toc. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, ¿se encuentra Juanita? A ver, a ver, ¿qué necesita o qué? Soy Iknacio del cuarto. Voy a declararle mi amor a Juanita. Puta madre. A ver, a ver. Ahí está, está Juanita. La vienen a buscar. ¿Cómo te llama? Que nació del cuarto B. Ismael de tercero A. Se ve la verdad. Ah, ya la vi. Está escondida, jeje. Puta madre. Voy a pasar si me lo permite. Pásale, chavo. El escenario es tuyo. Clic, clic. Juanita, Juanita. Eres muy bonita. Juanita, Juanita. Yo te quiero, sí. Vaya barras. Juanita, Juanita. Eres muy chiquita. Juanita, Juanita. Yo te amo, sí. Qué talentazo. Entonces, ¿qué dices, Juanita? ¿Quieres ser mi chava? Este, ándale. Dí que sí. Pues sí. Felicidades, muchachos. Gracias, profe. Ya se puede ir a la verga. Ah, el día siguiente. Buenos días, Juanita. Terminamos. Por favor, no llores, Jack. No duele. El tiempo que pasamos juntos fue corto, pero fue espectacular. No quería que esto terminara así, pero no me arrepiento de mis últimos momentos pasarlos contigo. Jack, te... Lily, no morirás. Lily, no lo permitiré. ¡Respira! Entonces, ¿algún macho ha llegado a tu vida? Hay un macho en mi vida, solo que es un poco mayor que yo. No creo que sienta lo mismo por mí. Muéstrale lo que sientes, que sepa que estás disponible para él. Demuéstrale que lo amas. Quisiera currucármele y demostrarle mi amor, pero me da pena. ¡Vamos! No seas tímida. Vida solo hay una. No pierdas tiempo en demostrarle tu amor. Quizás después... Puede ser demasiado tarde. Ya verás que no te arrepentirás. ¡Vamos! ¡Tú puedes! Y así fue como Kitty dejó la pena a un lado y se acurrucó con su macho. ¡Hola, Rojo! ¿Cómo vas? Hola. Dime una cosa. ¿De qué mezcla sale el color verde? ¡Azul y amarillo! ¿Por? Por nada. Mera curiosidad. ¡Pobre Rojo, amigos! Se la pintaron de colores. ¡Amigos, y ahí están los anaranjaditos, bro! ¡Carlos! Acabo de regresar del Oxxo y no sabes las cosas que traje, bro. ¡Ey, bro! Parece que estás volviendo a pensar en ella. Estás teniendo otro de tus episodios. ¿Necesitas ayuda, bro? Bro, sigo sin entender por qué me dejó, bro. Éramos tan felices. Yo era su macho, bro. Y ella era mi perra. La extraño tanto. ¿Qué tengo de malo, bro? No, no, no lo entiendo. Yo le daba todo, bro. ¿Por qué se fue con ese maldito perro? Ni siquiera es de raza fina como yo. Se fue con ese corriente. Ok, es un día de esos. Pero para eso estamos los amigos, para salvarnos. Y aquí en esta bolsa tengo lo necesario. ¡Snacks! Y así fue como su amigo y una lluvia de snacks llegaron al rescate de Carlos. Bro, ¿estás ocupado? Escucha, quiero mostrarte algo genial, bro. Mi nueva TV, 4K, Full HD, culet, con guacamole y salsa en los tacos. O sea, con todo lo nuevo. Ven a ver el partido a mi casa, bro. Wow. Genial, bro. Felicidades. En un momento voy para allá. ¿Quieres que pase por ti, bro? Nah, bro. Yo me rifo. En unos segundos estoy allá. ¿Seguro, bro? Recuerda que vivo en lo más alto del árbol. Te quedo un poco lejos. Puedo pasar rápido por ti, bro. Dije que... En un momento te veo. Blue Label de Johnny Walgort. Y así fue como Caracolito Stark estrenó su nuevo invento. Parece que Chips tiene problemas de nuevo con su esposa. ¿Qué habrá pasado esta vez? ¿Lo habrá visto besándose con alguna otra artilla? ¿O estará bebiendo de vuelta licor de nuez? Esto no está bien. No debería estar viendo esto. Pero no puedo dejar de verlo. Porque el chisme es mi pasión. Y así fue como Misifu quedó hipnotizado por el chisme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!